Hablábamos del metano, pero desde luego ese gas de efecto invernadero más importante que tenemos es el CO2, ese dióxido de carbono, desde luego por el que hay que abogar por reducir las emisiones a cero a mediados de siglo. Lo veíamos como una de esas primeras metas. Aquí vemos ese observatorio de referencia que está en Hawái, en Mauna Loa, donde se monitoriza esas cantidades de CO2 que tenemos en la atmósfera. Una gráfica que comienza en torno a los años 1960 y tendríamos 320 partes por millón. Partes por millón es la unidad en la que se mide la concentración del CO2 en la atmósfera. La tendencia, según vamos avanzando en los años, es claramente ascendente e imparable. Desde luego podemos decir por ese tiempo que tarda, ese tiempo de residencia que tiene el CO2 en la atmósfera. El que emitimos hoy sigue largos años con nosotros. Datos de récord, en septiembre de 2021, 413 partes por millón. El año pasado, en septiembre, alcanzamos esas 411 partes por millón. Una cifra que no deja más que aumentar y año tras año nos hace hablar de récords. Una de las consecuencias más inmediatas de ese ascenso, de esas emisiones de CO2, es el aumento de la temperatura de nuestro planeta. Vamos a ver ahora lo que denominamos las tiras del calentamiento, que es este gráfico, este código de barra de colores, donde nos indica la temperatura media, en este caso no es del planeta, sino de España. Los años azules indican años fríos. Cuanto más oscuro es el azul, es que el año ha sido más frío. Y estamos viendo que, bueno, en 1910, donde arranca este gráfico, pues desde luego los años todos eran fríos. Luego es normal, que es cierto, que se van intercambiando años rojos con años azules. Esto es normal dentro del clima, esa alternancia, desde luego. Pero seguimos avanzando en los años, ya estamos viendo cómo a partir de mediados de la década de los 90, todos los años, uno tras otro, es rojo. Y el rojo cada vez más fuerte, es decir, cada vez estamos teniendo temperaturas medias en España más cálida. Esto es una evidencia y así lo demuestran los datos. De hecho, es más, quienes, de hecho, trasladad un poco también esta reflexión a la mesa, quienes tengáis menos de 45 años, nunca habéis vivido un año frío en la Tierra a nivel medio global. Incluso es más, los menores de 37 nunca hemos vivido un solo mes más frío, todos han sido más cálidos respecto a las medias climáticas. O sea, que para que nos hagamos una idea de que, desde luego, estamos ya en un mundo mucho más cálido que el de nuestros abuelos. Es que si la pregunta te la podíamos trasladar a ti, que es el que ha vivido la temporada más cálida, vemos que va todo ya hacia ese rojo, cada vez más calor. Y esto deja unas evidencias científicas que podemos ver, incluso con nuestros propios ojos, en nuestra propia comunidad. Se puede ver ya palpable. Por cierto, el último mes que fue más frío de lo habitual fue diciembre del 84. Fijaros, desde luego, a donde hay que remontarse. Y algunas de las evidencias, antes de pasar a las de la comunidad, pues una de las más evidentes también es esa subida del nivel del mar, el nivel medio del mar. Tenemos datos de altimetría de satélite para ver también una tendencia ascendente. Porque, desde luego, aquí, cuando hablamos de cambio climático, desde luego, todas las tendencias es al incremento. Arranca en el año 1993 y va aumentando. Pero esa tendencia no es por igual. Se ha acelerado durante los últimos años. Vamos a ver cómo es ese ritmo de aumento del nivel medio del mar, como insistimos. Del año 1993 a 2002 aumentaba unos 2 milímetros al año. De 2003 a 2012, unos 2,9 milímetros al año. Y de 2013 a septiembre de 2021, que es el último dato que tenemos, ha aumentado a 4,4 milímetros al año. Es decir, desde los 90 hasta ahora, en unos 20, 30 años, se ha duplicado el ritmo en el que aumenta esa subida del nivel de las aguas del mar. ¿Por qué? Pues hay dos causas básicas. La primera de ellas es por ese... Se ha acelerado el deshielo de los glaciares y de las capas de hielo permanente que tenemos sobre la plataforma continental, que es la que hace aumentar el nivel de las aguas del mar. Y, además, como veíamos antes, también vivimos en un mundo más cálido. Así que esto es las consecuencias que trae un océano más caliente. Pues se produce esa expansión térmica del agua del mar que también provoca que siga subiendo ese nivel medio del mar, de las aguas del mar. Y, además, aquí en nuestra comunidad, pues también lo vemos, desde luego, muy palpable porque vamos hacia un clima mucho más árido. Es otro de los escenarios que plantea el cambio climático y es que el clima ya ha cambiado. Fijaros únicamente en los tonos amarillos que tenemos en la comunidad, que se indica donde esas condiciones meteorológicas, tanto de precipitación como de temperatura, son más áridas. En 1961 y 1990, pues bueno, es esta que tenemos aquí, en esas zonas clásicas de la depresión del Ebro. Pero si seguimos avanzando y cambiamos el periodo de referencia, 1971 a 2000, esa mancha cada vez amarilla es más amplia. Y el último periodo de referencia, el de 1981 a 2010, nos habla de una extensión mucho mayor. Y gran parte del Valle del Ebro ya tiene todo ello en su totalidad, ese clima mucho más árido. Es una evidencia de que el clima ha cambiado y lo está haciendo durante los últimos años y así también se va a seguir manteniendo. Y otra de las consecuencias, de los puntos más sensibles que tenemos en nuestra comunidad son los Pirineos. Fijaros, el número de glaciares que teníamos en el año 1850 era de 52. Este año tenemos 19, 19 de los cuales tan solo 10 son glaciares propios, como sí, y el resto tienen una dinámica prácticamente de nevero. Han perdido ese movimiento, así que desde luego ni siquiera podríamos hablar de glaciares. Y por poner dos casos concretos, el de Glaciar de la Maladeta ha perdido desde 1990, en los últimos 20-30 años, ha perdido 300 metros en su frente, que ha retrocedido. Y de hecho, los científicos ya hablan de fecha de su desaparición. Hacia 2040, 2050, el Glaciar de la Maladeta ya será historia. Y también el de Monteperdido, desde 2011, ha perdido 7,2 metros, que es el equivalente de espesor de hielo a un piso, a un edificio de dos plantas. Así que, desde luego, las evidencias del cambio climático en todo el planeta son evidentes, pero también son ya en nuestra comunidad. Está claro, José Manuel, ya lo han visto, es una realidad palpable de la que no podemos mirar hacia otro lado. Y ya que tenemos aquí, estamos hablando de nieve, estamos viendo como nieva en Formigal. ¿Qué va a pasar, José Manuel, en los próximos días? ¿Va a seguir nevando? Pues son importantes estas primeras nevadas de la temporada, porque lo que hacen ya es ir enfriando el terreno sobre el que se va a sentar toda la nieve que vendrá después. Pero lo cierto es que, bueno, tampoco esperamos grandes nevadas durante los próximos días en la comunidad. Durante la jornada de mañana, bueno, este es el mapa de las temperaturas mínimas que esperamos para esta próxima noche, porque lo más evidente es que van a bajar y mucho las temperaturas. En todas estas zonas blancas esperamos heladas, y además en zonas del Pirineo también serán heladas incluso fuertes. Mañana la cota de nieve en torno a los 1.200-1.400 metros, de nuevo en el Pirineo, aunque en principio la precipitación se quedaría en la cara norte y seguiría soplando el cierzo. El viernes la situación es muy similar también, mantenemos el cierzo y esa nieve en zonas del Pirineo, con una cota rondando esos 1.200.000 metros en cota más baja, pero como decimos, no va a acabar llegando a los valles esa precipitación, se quedará acotada más bien a zonas de la divisoria. Y durante la jornada de sábado sí que no esperamos nieve, ambiente mucho más estable, aunque con cierzo y la presencia de algunas nieblas. Pero lo más significativo durante estos próximos días es la llegada del frío, que ya va tocando también.